¿Se ha decidido a cambiar su auto o comprar el primero? ¿Se ha atentado por algún modelo nuevo este último tiempo? Si su respuesta es no, esto se debe a la realidad que vive el mercado automotriz en la región y el país. Porque las ventas no han estado de lo mejor, sobre todo en lo que se refiere a los modelos nuevos. Si es cosa de mirar en la calle y ver la escasez de patentes H en circulación. Lo que se ha visualizado durante el último año fundamentalmente es una fuerte caída en la demanda automotriz. Estamos hablando de 20, 25% aproximadamente, respecto al número de unidades que tradicionalmente se venían vendiendo. Eso por cierto tiende a repercutir en las marcas más nuevas, en las últimas marcas que se han ingresado al mercado, más que en las marcas consolidadas. La causa se encuentra en la desaceleración económica que atraviesa el país y la falta de confianza en el comportamiento o en las consecuencias de la reforma tributaria. Por lo mismo este mes nos sorprende ver descuentos y promociones que se ven habitualmente en agosto, por ser mes previo al recambio de año. La desaceleración económica que lo que ha conllevado es una caída de la demanda producto de la caída de los ingresos. Eso por una parte. En segundo lugar está que gran parte de las ventas de vehículos nuevos se hacen a través de financiamiento, se hacen a través de deuda. Si le sumamos a eso la caída, nuestra caída en los ingresos y los niveles de endeudamiento, de los cuales en Corbio y yo también hemos conversado, que están bastante elevados, también se ha llegado a un cierto nivel de estrechez. Es que modelos como estos tienen rebajas importantes, 6, 7 hasta casi 9 millones de pesos. Esto para lograr seducir a los potenciales clientes que se han retraído o que simplemente no quieren invertir en un vehículo cero kilómetro. La marca, las marcas más premium, no ha tenido un descenso tan alto, pero sí se ha notado una pequeña baja. Ahora, para eso, digamos, se han hecho ahora ofertas, digamos, en las cuales se han adelantado las ofertas que teníamos esperadas para septiembre, las estamos lanzando ahora. Tenemos unidades al costo en algunos modelos. De hecho, hay una tendencia positiva hacia la venta de autos usados, que con 1 o 2 años de uso pueden bajar considerablemente el gasto de las mantenciones y de las patentes. Los últimos meses, la verdad, que ha sido bastante bueno y esto viene con un arrastre del año pasado, en realidad. El año pasado cerramos con una cifra récord y este año esperamos lo mismo. El año pasado se vendieron 867 mil vehículos usados en Chile y se espera un incremento para este año de un 12 a un 14% más o menos. Así que estamos optimistas con esas cifras. También hay un ahorro en el IVA del vehículo nuevo. Por lo mismo, los precios casi o al costo son la carta de empresas, como Salazar Israel, para activar el mercado de los nuevos. Bueno, para compensar esta baja, digamos, tenemos hoy en día una feria del crédito, en la cual tenemos unidades que están con descuentos especiales, unas tasas preferenciales. Hay regalos también para las personas que compren, digamos, con el sistema de crédito. Y eso, bueno, nos ha ayudado a compensar un poco el tema de la baja de la venta de automóviles. En el mercado de los usados o casi nuevos, también la competencia está en su financiamiento. Ofrecen otras posibilidades para adquirir un modelito como este. La gente se debe, digamos, a la alza que tuvieron los precios de los vehículos nuevos y producto, digamos, del impuesto al verde, por ejemplo, y la incertidumbre económica también que influye en el estado anímico de la gente para comprar. Financiamiento externo ya a través de empresas que se dedican al tema del crédito automotriz y también tengo crédito directo financiado por la automotora, digamos. Sin duda que ha sido un año lento para la venta de autos, por lo mismo esperan que el próximo sea distinta a la realidad económica del país.